El jugo fresco no tiene que ser verde o lleno de espinaca para que sea saludable. El jugo de granada contiene más de 100 fitoquímicos. La granada se ha utilizado por miles de años como una medicina. Actualmente, se están estudiando los diversos beneficios médicos del jugo de granada. Puede ayudar con la prevención del cáncer, el sistema inmune y la fertilidad. Las propiedades que aporta esta fruta producen en nuestro organismo una serie de beneficios. Ya hemos citado que reduce el colesterol malo, pero esta no es la única ventaja que puedes obtener. ¿Quieres saber por qué más debes consumirla? Antioxidantes. Las semillas de granada obtienen su brillante color rojo de los polifenoles. Estos químicos son poderosos antioxidantes. El jugo de granada contiene niveles más altos de antioxidantes que la mayoría de los otros jugos de frutas. También tiene tres veces más antioxidantes que el vino tinto y el té verde. Los antioxidantes en el jugo de granada pueden ayudar a eliminar los radicales libres, proteger a las células de daños y reducir la inflamación. Vitamina C. El jugo de una sola granada tiene más del 40% de tu requerimiento diario de vitamina C. La vitamina C puede descomponerse cuando está pasteurizada, así que elige el jugo de granada está hecho en casa o fresco para obtener la mayoría de los nutrientes. Prevención del cáncer. El jugo de granada causó sensación cuando los investigadores encontraron que podía ayudar a detener el crecimiento de las células de cáncer de próstata. A pesar de los múltiples estudios sobre los efectos del jugo en el cáncer de próstata, los resultados todavía son preliminares. Aunque no ha habido estudios a largo plazo con humanos que comprueben que el jugo de granada previene el cáncer o reduce el riesgo, agregarlo a tu dieta realmente no hace daño. Ha habido resultados estimulantes en los estudios hasta ahora, y en la actualidad se están realizando estudios más importantes. Protección contra la enfermedad de Alzheimer. Se considera que los antioxidantes en el jugo y su alta concentración detienen el progreso de la enfermedad del Alzheimer y protegen la memoria. Digestión. El jugo de granada puede reducir la inflamación en los intestinos y mejorar la digestión. Puede ser de beneficio para las personas con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y otras enfermedades intestinales inflamatorias. Aunque existan creencias e investigaciones contradictorias sobre si el jugo de granada ayuda o empeora la diarrea, la mayoría de los médicos recomiendan evitarlo hasta que te sientas mejor y tu síntomas hayan desaparecido. Antiinflamatorio. El jugo de granada es un antiinflamatorio poderoso debido a su alta concentración de antioxidantes. Puede ayudar a reducir la inflamación en todo el cuerpo y prevenir el daño y el estrés oxidativo. Artritis. Los flavonoles en el jugo de granada pueden ayudar a bloquear la inflamación que contribuye a la osteoartritis y al daño de los cartílagos. Actualmente, se estudian los posibles efectos en la osteoporosis, artritis reumatoide y otros tipos de artritis e inflamación de las articulaciones. Enfermedad cardíaca. El jugo de granada podría ser el jugo más saludable para el corazón. Al parecer, protege el corazón y las arterias. Pequeños estudios han demostrado que el jugo mejora el flujo sanguíneo y evita que las arterias se pongan rígidas y delgadas. También puede reducir el crecimiento de la placa y acumular el colesterol en las arterias. Sin embargo, la granada puede reaccionar negativamente con los medicamentos para la presión arterial y el colesterol como las estatinas. Asegúrate de hablar con tu médico antes de complacerte con el jugo o tomar un suplemento de extracto de granada. Presión arterial. Tomar jugo de granada diariamente también puede ayudar a reducir la presión arterial sistólica. Una revisión integral de pruebas controladas aleatorias indicó que sería de beneficio para la salud cardíaca incluir jugo de granada todos los días. Antiviral. Entre la vitamina C y otros nutrientes que estimulan tu sistema inmunitario como la vitamina E, el jugo de granada puede evitar enfermedades y contrarrestar las infecciones. Las granadas también han demostrado ser antibacterianas y antivirales en pruebas de laboratorio. Se está estudiando sus efectos en las infecciones y virus comunes. Rico en vitaminas. Además de la vitamina C y la vitamina E, el jugo de granada es una buena fuente de folato, potasio y vitamina K. Ya sea que decidas agregar la granada a tu dieta diaria o solo tomarla eventualmente, verifica la etiqueta para asegurarte de que sea 100% jugo de granada pura, sin azúcar agregada. O bien, prepáralo fresco. Memoria. Según un estudio reciente, tomar 8 onzas de jugo de granada al día puede mejorar el aprendizaje y la memoria. Desempeño sexual y fertilidad. La concentración de antioxidantes y la capacidad de afectar el estrés oxidativo, convierten el jugo de granada en potencial ayuda para la fertilidad. Se ha demostrado que el estrés oxidativo causa disfunción de espermas y disminuye la fertilidad en las mujeres. También se ha demostrado que el jugo también ayuda a reducir el estrés oxidativo en la placenta. Sin embargo, los investigadores todavía no conocen los beneficios exactos que puede provocar. Tomar jugo de granada también puede incrementar los niveles de testosterona en hombres y mujeres, una de las hormonas principales detrás del impulso sexual. El jugo de granada puede ser el nuevo estimulante del desempeño deportivo. El jugo puede ayudar a reducir el dolor y mejorar la recuperación de la resistencia. También disminuye el daño de oxidación causado por el ejercicio. Diabetes. La granada se usó tradicionalmente como un remedio para la diabetes en el Medio Oriente e India. Aunque todavía hay mucho por conocer sobre los efectos de la granada en la diabetes, puede ayudar a disminuir la resistencia de la insulina y reducir el azúcar en sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!